Mi nombre es Juan Carlos Mosquera, campeón mundial de Japquío, Quinto Dán, en Tocondo y Japquío. La disciplina ha sido el camino que ha formado mi vida, la misma que me sacó de pedir comida en las calles de Medellín, Centro de Unida. La disciplina me ayudó a trabajar y así poder estudiar para ser un profesional. He sido campeón en cinco diferentes países representando a Colombia. Es hora que la disciplina llegue al desafío. Soy un superhumano. Espero que Colombia lo vean.